Yo, y haz el artefacto, si, de 10 en 10 Yo, escucha, yo En un segundo lo imagino, 10 segundos te lo escribo En 20 segundos te canto y sin creer ya estoy rapeando Con la letra que yo tengo avanzo Si 30 a 30 solo una 40 de tinta que estalla Lo que cuenta 50 segundos, así consigo fluye mi futuro Mis hojas blancas nunca pierden el orgullo de ser guate Y todo lo que pase pasa por mi mente No hay un superhéroe que soporte, todos pierden En un minuto soy capaz de imaginar que todo el mundo depende del rap Yo vivo rap y no soy el mejor de acá y no es que sea negativo A veces positivo, en un minuto 10 es todo lo que consigo En un minuto 20 mi mente sorprende La gente te agrede por lo que conviene Y creen que sus acciones me matan, solo ganan que me salga Es la verdad, la realidad, en un minuto 30 puedo notar su falsedad Aquí me quedo escribiendo, diciendo, cumpliendo lo que pienso Piensa si mi letra no estuviera aquí Ah, quien se opone a que componga y descomponga lo que pone Si yo pongo rap, un minuto 40 en menos de un minuto 50 Va a terminar lo que acaba de empezar Todo se expresa en mis rimas, no se mide ni termina Aunque no la miras, como el aire que respiras tú Tú que oyes en los altavoces, bocinas de audio grandes Como quieras llamarlo, llámanos poetas También somos arte, también somos arte ¡Vanzo, cero, 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 cero! Gracias por ver el video.